Cuando ya habíamos perdido la fe en el competitivo porque nadie se atreve a atacar con algo que no sea androidas y valquirias, llegó el mejor jugador de la historia para cambiar las cosas. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy os traigo algo que sencillamente jamás pensé que ocurriría. No pensaba que nadie en el competitivo iba a salirse de la norma, que iba a ser capaz de hacer algo diferente, pero como siempre el mejor jugador del mundo, Klaus, llegó para decirnos no, se pueden hacer cosas distintas, se pueden hacer cosas creativas, se pueden hacer cosas tan espectaculares como esta. Y eso que el primer ataque que os voy a mostrar es el quizás menos espectacular de todos. Vamos a ir de menos a más, dejadme que os ponga un poquito en situación para que entendáis un poco por qué estoy diciendo esto, porque si no sois jugadores que estéis acostumbrados a ver el competitivo, igual decís, oye Zolo, pero esto a cuento de qué. Bueno, como bien sabéis, a día de hoy los jugadores profesionales tienen tanta facilidad para planear los ayuntamientos 16 que literalmente todas las guerras terminan siendo empate a guerra perfecta. Es por eso que ya lejos de intentar ataques bonitos o ataques arriesgados, la gente lo que hace es utilizar el ejército más rápido, ya que en caso de guerra perfecta, en caso de empate, lo que define quién se alza con la victoria y quién no, es precisamente el que haga 3 estrellas o el que haga los plenos con mayor rapidez. Por eso todo el mundo está atacando con druidas y valquirias, ese es el motivo, porque es el ejército más fuerte, pero al mismo tiempo más rápido del juego. Por eso estábamos ya cansados, estábamos ya diciendo, oye Supercell por favor haz algo para el competitivo que vemos todos los días lo mismo. De momento Supercell no se ha pronunciado, parece que no, no sé, al menos de momento no nos ha introducido cambios, pero cuando pensábamos, como digo, que esto solo podía ser de una manera, llegó Klaus para decir, espérate, que acabo de descubrir la manera de conseguir plenos, no solo 3 estrellas, sino también de manera rápida y veloz. Este ataque de hecho creo que es el más lento que os voy a mostrar, porque venía con una caminata de la reina, pero lo importante y la magia del jugador japonés es precisamente el uso de habilidades que nadie estaba utilizando hasta el momento y que parece que están más fuertes de lo que parece. En primer lugar, la bola de fuego del centinela y también la medusa como mascota para el mismo, y de hecho la mascota no la tiene ni siquiera a nivel máximo, pero le es igual. Así que muy atentos y vamos a aprender esta nueva combinación, que oye, igual contra bases anti 2 o contra algún diseño rival, podéis copiarle la estrategia. Es complicada, sí, pero no es imposible, y como siempre en el canal, nos gusta aprender de los mejores. Fijaos el truco que hace aquí Klaus, se quita las defensas que hay alrededor y va a lanzar la bola de fuego del centinela hacia el corazón mismo del diseño. Pero atentos a este punto, porque hay un detalle clave en el porqué de este uso, y es que siempre que el rival tiene en ese centro, en ese núcleo, defensas importantes, la explosión de la bola de fuego junto también a ese terremoto no solo acaba con las defensas, sino que se quita el castillo del clan. Este es uno de los detalles clave. Al eliminar el castillo, que a día de hoy, como os he dicho hace un momento, todos los ataques van por tiempo, la mayoría de personas utilizan 3 golems de hielo o castillos molestos para ralentizar el avance de las tropas, o al menos de los héroes. Claro, si tú con la explosión de la bola de fuego y un terremoto eres capaz de quitarse un castillo, que esto es alguien que, bueno, pues creo que hasta el momento nadie se había percatado. Es decir, todo el mundo estaba utilizando la bola de fuego, si es que alguien la utilizaba, que tampoco es una habilidad demasiado útil. Bueno, no es que no sea útil, sino que no todo el mundo sabe cómo usarla, pero como digo, todo el mundo la empleaba precisamente contra defensas. Pero al eliminar el castillo y no sacar las tropas del mismo, los reyes son imparables ahora mismo en este nivel. Así que, bueno, es que además los ataques son tan rápidos, es que es capaz de hacer pleno en un minuto, un minuto quince, solo con esta combinación. Atentos a esto, porque yo creo que es de los mejores ataques que he visto en todo el año. O sea, ya de por sí el ataque y la estrategia es maravillosa, pero es que luego Klaus se ha puesto a hacerlo más complejo todavía. Por favor, mirad la combinación de hechizos. Va a rematar la jugada con globos cohete, con murciélagos y esqueletos. ¿Qué es esto? Es una guerra de élite, no estamos hablando de un torneo creativo y de repente Klaus devolviéndonos la esperanza en el competitivo se le ocurre esta maravilla. Observen, caminata de la reina con sanadoras dentro de la habilidad para eliminar las defensas de arriba. Rey, bárbaro y luchadora también para recortar la zona norte. Y ahora el centinela, una vez eliminada la parte derecha, solo hay que invisibilizar. Bueno, primero tira doble terremoto porque es ambicioso cuanto menos. Tres invisibilidades, cuatro invisibilidades. Y cuando tiene ya todo paralizado, porque fijaos que invisibiliza las defensas cercanas. Incluso el monolito para que la bola de fuego vaya directamente al ayuntamiento. Y ahí lo tenemos. Se quita todo lo que encuentra a su paso, a excepción del ayuntamiento que se le queda en pie, pero tenía un as en la manga. Él sabe que ese ayuntamiento no cae con terremotos, con dos terremotos y bola de fuego al máximo. Pero lleva lanzatroncos para que la máquina de asedio con los troncos desde la distancia se quite el ayuntamiento. Y como no tiene ni un segundo que perder, empieza a colapsar las defensas, entretenerlas. Con hechizos de esqueletos para las defensas, que no sé, torres de arqueras, por ejemplo. Con hechizos de murciélagos para entretener los anteriores. Y de esa manera consigue con globos cohete que son veloces al inicio. O sea, le ha sobrado todo. Consigue las tres estrellas y no le ha muerto prácticamente ni una tropa. En un minuto y veinte, o sea, es que en un minuto quince segundos. Es que literalmente si parpadeas te pierdes el ataque de Klaus. Vamos a verlo repetido con otra base anti-2, aunque ya estáis viendo que le sirve para muchas tipologías. Sobre todo porque estas bases son muy populares. Si no sabéis cómo atacar bases anti-2, igual este puede ser el truco. Es verdad que la bola de fuego la tiene a nivel máximo, pero fijaos que la medusa no. Y en este caso, una aldea complicada a priori. De hecho, tiene un pequeño problema al inicio. Ese percance de que al soltar la habilidad de la reina como se hace invisible. Las sanadoras se ponen con el centinela, pero aún así. La reina limpia a la derecha, el rey a la izquierda, invisibilidades por si acaso. Y el proyectil, la bola de fuego, hasta literalmente la otra punta del mapa. Destrozando todo y repitiendo la maniobra de manera brillante. Con lanzatroncos para debilitar, para eliminar el ayuntamiento. Aprovecha que el rey tanquea a la izquierda y tira a la luchadora también por esa zona. Hechizos de murciélagos para entretener los anteriores y que no disparen los globos. Hechizos de esqueletos para entretener el monolito. La estatua del centinela, la torre de arqueras en múltiple. Y le sobra prácticamente todo una vez más. ¿Cómo puede ser tan bueno? Yo en el pasado clasificatorio, el mes pasado, que Klaus estaba aburrido, estaba cansado, que solo atacaba con druidas. Os dije en el directo, y los que lo visteis lo sabéis. Dije, oye Klaus, se va a caer del trono. O sea, para mí, ahora mismo ya está empezando a dejar de ser mi jugador favorito. Stars, su compañero de equipo, el japonés, era el único que se atrevía a atacar con la luna. Con algo diferente a que no fuesen druidas y valkirias. Bueno, parece que Klaus ha dicho, ya está bien. Ya está bien. ¿Cómo, cómo, cómo que he dejado de ser el jugador favorito de la gente? ¿Cómo que he dejado de enamorar al público? Vamos a inventarnos algo nuevo cuando nadie lo esperaba. Y fíjense que incluso, en algunos casos, no siempre la bola de fuego va en bases que tiene el castillo cerca. Porque claro, contra diseños anti dos estrellas, donde están todas las defensas en el medio, pues ya hemos visto que el destrozo es tremendo. Pero claro, incluso aquí, el castillo del clan ha dicho, vale, no me importa, me lo voy a dejar en pie. Eso sí, el ayuntamiento me lo voy a quitar. Y toda la zona inferior con el centinela bola de fuego y el rey bárbaro ahora va a ser el encargado de eliminar ese castillo. Rey marquera en la zona derecha, con una vez más sanadoras dentro de la habilidad. Y aquí está lo que os decía del castillo del clan enemigo, ¿no? Con un veneno, pero esos goles de hielo que los van a ralentizar un poquito. Al menos el avance con un hechizo de salto para el rey bárbaro. Luchador en la zona derecha y ahora globos cohete rodeando la aldea. Abrazando el diseño rival. Eso sí, esqueletos imprescindibles para entretener las defensas. Mucho mejor que llevar todo congelaciones o rabias. Obviamente hay que llevar hielos, ¿no? Y alguna aceleración si es necesario. Fijaos para la catapulta. Pero es que los hechizos de esqueletos y de murciélagos juegan un papel fundamental. Y observad qué maravilla de ataque. Sencillamente espectacular. A nadie se le había ocurrido hacer una obra de arte como esta. Así que nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya enamorado tanto como a mí este ataque. Un buen like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos mañana como siempre en el siguiente. Con mucho más. Clash of Clash. Clash of Clash.